Y para el miércoles mitad de semana ya tendremos una temperatura de 35, incluso 36 grados. Esto, pues bueno, es una temperatura sumamente elevada y para el jueves la mínima a registrar va a ser de 24. Así que, pues bueno, ya empieza el calorcito, esos bochornos que, pues bueno, ya se van a hacer presentes y, pues bueno, cielo soleado lo que va a estar predominando. Para el viernes disminuye un poquito la temperatura debido a un sistema frontal que, pues prácticamente la temperatura disminuye solamente hasta registrar una temperatura menor a los 30 grados. Sin embargo, sigue siendo una temperatura cálida. Mínima de 17, máxima de 28, 29. Así que va a ser una semana muy agradable, una semana en la que ahora sí puede lavar el coche. Sin duda de que vaya a haber algo de precipitaciones y también puede realizar alguna actividad al aire libre. Pero trate de no exponerse en el horario donde el sol está un poco más fuerte y tratar de proteger, por supuesto, su piel del sol. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más aquí en Gente Regia, como tú.